Y en deportes, como no, hablamos del Orihuela Club de Fútbol que sigue su marcha triunfal. En esta ocasión no logró ganar, fue un empate sin goles, pero huele a victoria ese empate porque el equipo oriolano sacó un punto en su visita al segundo clasificado, la Nucía, en un duelo entre los dos primeros en el que sale ganando el Orihuela con su empate porque mantiene la diferencia con todos sus seguidores, que los demás también empataron, en una jornada menos y además el Gola Verac lo tiene ganado frente a la Nucía con esos cinco puntos de diferencia que le lleva. En los arcos los oriolanos ganaron en la primera vuelta 2-0, esta vez han empatado, por tanto son cinco puntos más el Gola Verac en caso de quedar empate al final de la competición. Así que no se ha batido el récord de victorias seguidas, pero la lectura que por parte del club hacen de la jornada ha sido muy positiva. El Orihuela Club de Fútbol no pudo alcanzar la undécima victoria consecutiva que lo hubiese llevado a batir el récord de triunfos consecutivos que se mantenía en el grupo sexto de tercera división y que se seguirá manteniendo en 10 victorias, que lo consiguió el Valencia Mestalla hace unos años y lo ha vuelto a conseguir el Orihuela Club de Fútbol esta temporada. Precisamente la Nucía fue el equipo que frenó al Valencia Mestalla en aquella ocasión y curiosamente, y así lo ha querido el destino, la Nucía ha sido el equipo que ha frenado también al Orihuela en esta ocasión antes de poder batir ese récord de 10 victorias. No obstante, las sensaciones y sobre todo la lectura es muy positiva porque el Orihuela sacó un punto de su visita al campo del segundo clasificado, uno de los rivales, por no decir el más después del Orihuela potente de este grupo, en lo que podría calificarse perfectamente de partido de promoción de ascenso y en un encuentro en el que el Orihuela no fue capaz de aprovechar sus ocasiones que las tuvo para haber ganado el partido, pero eso sí, no encajó gol y se va con un puntito a casa. En una jornada en la que los demás rivales directos como el Atlético Saguntino o el Olympique de Sativa empataron sus partidos, eso supone que con una jornada menos en juego quedan ahora mismo 9 para terminar la competición, no ha habido equipo que recorte puntos al Orihuela, sigue manteniéndose en la misma diferencia, con una jornada menos como decíamos, con el gol haberá ganado a la Nucía y por tanto todas las conclusiones que se pueden sacar de estas jornadas son positivas, a excepción de no haber podido conseguir ese récord de victorias consecutivas. Y todo esto teniendo en cuenta que el próximo domingo el Orihuela recibe en los arcos a un rival que está luchando por no caer en descenso como es el Novelda y hasta ahí pues tampoco tiene mayor importancia, es un rival más, pero en esa misma jornada sí que hay un enfrentamiento directo entre la Nucía, segundo clasificado, y Atlético Saguntino que es el tercero, cualquier resultado que se dé en ese encuentro siempre que el Orihuela gane en los arcos al Novelda le va a permitir aumentar la ventaja con respecto a uno de los dos equipos o con respecto a los dos en caso de que ellos empatasen. Así queda la clasificación, la están viendo en pantalla, después de jugarse la jornada número 29, queda 9 como decíamos antes para concluir la competición. Orihuela líder, 63 puntos, se afianza en esa primera posición tras esta jornada. Segundo clasificado con 5 puntos menos, 58, la Nucía. Tercero, Atlético Saguntino con 54, cuarto Límpide Exativa con 48 empatado con el Crevillente Deportivo que se ha aupado hacia esa posición. Llobe Español sexto con 46, Roda séptimo con 44 empatado con Archeneta que también tiene 44 puntos. El Dense baja hasta la novena plaza con 42 puntos, Alcira décimo con 39, Villarreal undécimo con 38, Duodécimo Paterna con 34, próximo rival del Orihuela. En la posición número 13 está el Vilamatsan con 32 puntos empatado con Novelda. Perdón, el Novelda es el próximo rival del Orihuela que ocupa esa posición número 14. Silla, posición 15 con 31 puntos, Acero 30, El Chelicitano 28, Rayubense 27, Torrelevante 25 y cierra la clasificación El Paiporta con 18 puntos.